Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la novena sesión de clase del curso de taller de base de datos. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente, encargado de editar el curso. Bien, como cada sesión de clase, iniciamos abriendo la aplicación de SQL Server. Gracias. 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 Me voy a dar la bienvenida a la aplicación de SQL Server. Procedo a conectar. Gracias. 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 Vamos a ejecutar como administrador. Se visualiza este mensaje que tenemos aquí al frente. Y vamos a entrar como administrador. Pero este era el objetivo. Bueno, se hiciera otro objetivo. no era como el fin para que conecte la base de datos sólida. Pero bueno. Pero aquel SQL, al menos en la máquina virtual que estoy trabajando desde desde el curso, es bien sensible a muchos cambios. Bueno, bueno. Ya está ahí todo igual. Vamos a ver si se soluciona. Hay que buscarle otra solución a esto. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. No, sigue el error. Sigue el error, no quiere conectarse. Bueno. No, también me acaba de decir lo mismo, pero solamente desconecté y conecté de nuevo. Pero no sé por qué no funciona. Sí, eso es lo que quiero ver porque ya no es la primera en que se hace. La vez pasada fue por una situación de la base de datos y es justamente lo que les quería enseñar cómo solucionar y ayer lo solucioné. Pero hoy apareció un problemita y eso me llama la atención bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto esto. A ver, voy a reiniciar la mátina. No sé cómo se hace solución. A ver, voy a buscar posibilidades No he tenido en mente esto ahorita A ver A ver A ver Ya, a ver Se supone A ver, abro el SQL otra vez Abro la aplicación Vamos a ver qué le pasará Quería de conectarse Si me hace error 26, a ver, voy a buscar Porque si me hace error 26 A ver, error 26 que me dice A ver, voy a buscar A ver, R26, aquí es Internet, R26, SQL Server, ya. A ver, R26, voy a servicios, indica que hay un servicio SQL que no se está ejecutando. Bueno, a ver, vamos a ver si es verdad. ¿Por qué se apagó? ¿Por qué se activó? Un momento, lo único que hice ayer fue cambiar de IP, estaba trabajando en una clase de redes. Es el único cambio que hice. Bueno, aquí hice que tengo que ir a servicios. Ok, entro a la ventana de servicios. Ya, cliqué ahí para buscar más rápido, SQL Server Express, es el que me interesa, SQL Server Express, es el que trabajo. Acá me diga que está en ejecución, modo automático. Bueno, aquí he hecho propiedades a ello. Voy a detener el servicio, primero. SQL Server Express, servicio. Se supone que cuando esto inicia, funciona todo correctamente. Esto no debería de haberse detenido, en teoría. Pero bueno. Pasó. Se dio. Esta es la supuesta solución. Vamos a ver si es así. ¿Qué es lo que se hace? 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 Así es la supuesta solución, el caso. ¿Qué es lo que se hace? Ya. Está ahí no hay novedad. Vamos a ver si es así conecta al fin. no hay novedad. entonces conectar esto y ahora que si el error y a esto es nuestra manera a ver a recordar el servicio que no hay las razones a ver, vamos a dar otra solución en este caso ya, no da esto a ver un momento un momento, voy a estar más alto alternativas a esto a ver que me hice por acá a ver que me hice por acá bueno, por acá insiste que el problema es el servicio ya, me puede cerrar a ver ahhh, ya, 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 ya 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 ya, 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 ya ya te encontré el error ya entiendo el error ya entendí el error ya entendí cuál fue mi gran error eso sí, tengo que admitirlo, fue mi gran error Pasa que como les comentaba, ella está enseñando un curso de redes y se me ocurre enviarle el nombre al usuario. Y les comenté, cambiar el nombre al usuario haces un dolor de cabeza con el SQL. La solución es recortar el nombre, no recuerdo bien cuál es el nombre, solucionarlo. O plan B, es que es posible que se dene mi plan B, cuando entré en SQL, se lo olvido totalmente, porque es terror de cierre. Bueno, bueno, a ver, las cosas pasan por algo. Yo creo que se llama PC Miguel, se llama PC Miguel, si me equivoco. Bueno, no tenía su mente hacer el video. A ver, tengo que poner su mente PC Miguel, si como esto se soluciona. Pero al menos ya me acordé por qué es la falla. No me acordaba. Pensé que era por el cambio de texto, no tenía sentido. No tenía sentido. No tenía razón de ser para que... No tenía razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí me recomiendo, cuando trabajan con SQL, no manipulen su PC. Totalmente me había olvidado esto ya. Bueno, trabajar con mi PC real, así como esta única máquina virtual que me ha ido al alcance. Y se me ocurre cambiar el nombre. Más, hubiera devuelto el nombre al final del ejercicio. Cambié como tres, cuatro veces el nombre al equipo. Y bueno, lo dejé de esa manera y ahora comienzo a tener las consecuencias. A ver, vamos a ver si es el problema o que busco otra solución. No, ese era el problema. Le decía, ¿no? Si cambian el nombre del equipo, este se convierte en ningún caso. Ah, bueno, ahora que me ocurre cuál era el problemita. Hasta ahora sí, el SQL abre con total normalidad. Bien, bueno. A ver, vamos con el caso que estaba la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de facturación, desconectar y todo? Bueno, a ver, vamos a ir a empalmar. Entramos a esta ventana de archivos. Entramos en la unidad C. Buscamos en archivos de programas. La carpeta de Windows, no, no. Microsoft SQL Server, SQL Server, el Express, el SQL y toda esta cosa. Decíamos a data. Ok. Aquí estaba todo ok. Voy a recapitular ese ejercicio. ¿Por qué no salía? La solución es así. Y aquí quería iniciar la clase. Cuando venimos a facturación, lo primero que hacíamos es ir a tareas y ponerse en conexión. ¿Por qué? Te explico, ¿no? Me preguntaban, vale, profesor, ¿cómo presento el ejercicio? Ya, supongo que tú has acabado tu facturación. O tu base de datos hospital y, bueno, no sé qué ejercicio más he dejado. Bueno, ¿qué he dejado? La base de datos que he dejado. Una cosa, un paréntesis grande. Una actividad, una presentación son los queries. Estos son los queries, las consultas que estamos haciendo en clase, los ejercicios que estamos haciendo en clase. Esto es una actividad presentada. Las consultas, los queries, como lo quieras llamar, es lo mismo. Eso es uno. Dos es la base de datos, ¿no? Tu facturación, tu hospital y no sé qué más por ahí haya dejado. Profesor, ¿cómo lo presento? Por eso es que tengo que explicar todo eso. Si tú vas a ir aquí, si tú vas a ir aquí y vas a querer copiar tu facturación, primero vas a tener que llevar facturación, la parte primaria y la parte lógica. Los dos archivos juntos, sea de facturación, sea de hospital o del que sea. No es que profesor, yo le envío la facturación 1 y la 2 se queda. No, no funciona. Si eso no abre, no funciona, no sirve. Eso no sirve. Porque no se va a poder identificar. No se va a poder leer. No se va a poder reconocer. ¿Ok? Y por ende, por esta razón, yo no tengo la certeza si tu ejercicio está bien hecho o está mal hecho. Así de simple. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, hay que tomar en cuenta estos detallitos. Para que el momento que tú presentes, no presentes tu presentación. Para poder presentarlo, ¿no? ¿Disculpa? Claro, no, para poder presentar el siguiente. A ver, a ver, no te escuché bien tu pregunta. Para seguirte... Esa pregunta es para poder presentarlo, pues. Claro, claro, claro. Bien, entonces, a ver, continúo explicando. Voy con el ejemplo de facturación. Es el que estaba haciendo el clase pasada. Lo primero, sea facturación, sea hospital, sea quien sea la base de datos. Primero, hay que tener tareas que hay que poner sin conexión. En esta ventana simplemente, pues... Dice, desactivar todas las conexiones. ¿Ok? Ok. Desactivamos todas las conexiones. Y acepto. Ya está. Ahora, indica bien clarito, ¿no? La base de datos está sin conexión a SQL. Está la base de datos. Sí. Se encuentra la base de datos, pero está desconectada. Una es que esté desconectada a la base de datos. El siguiente paso a realizar... Es seleccionar los dos archivos. Copiarlo. Lleva al escritor, lo que tú quieras. Y además de base de datos estaría uno. Y aquí lo quedo. ¿Me pido un permiso? Ya está. Ahora, esto que he copiado en una carpeta o un nombre identificativo a todo esto. Comprímelo. Y esto recién preséntalo. O sea, no. Esto. Así. Pero aún así, acá hay ciertos problemas que he tenido en otros grupos anteriormente. ¿Ok? Yo tomo tu base de datos de N personas. Lo copio. Tomo tu base de datos. Lo descomprimo. Lo copio aquí. Aquí y aquí. Y no funciona. No abre. Está dañado. Qué error. Qué falla. Por acá. Por allá. Bien. Claro que usted es su defensa. Profesor, si gusta, lo grabo. Le doy un video mostrándole que funciona todo ok. Acá está la consulta. Acá está mi base de datos. Y todo lo que quiera. Claro. Que no hay ningún inconveniente, ¿no? Esa es la gran ventaja de trabajar en virtual. Que al que hasta tiempo real lo puedes hacer. Sí. Sí. Está ok. Esa no es la observación. No hay ningún inconveniente. Eso es para nadie. Lo que te voy a mostrar es que son pautas para que tú tomes en cuenta y no haya esta situación de que cuando trabajes ya no a escala de estudios, sino a escala mucho más amplia con base de datos. Te limitas a hacer cosas. Esto es una opción. Toma en cuenta. Una opción. No es la mejor. Tampoco es la menos o la más buena. Es una opción para hacer una copia de seguridad. ¿Ok? Una manera de tener un respaldo. Depende de muchos factores. Puede ser que sea muy bueno. Puede ser que no sea tan bueno. Puede ser que sea útil. Tal vez no. Bien. Con esto comenzamos ahora sí el tema de hoy. Es pacas, copias de seguridad. Ahora el fin. Puedo abrir el tema del día de hoy con esto. Ok. Y acá viene el problemita que, bueno, dicho término, problemita que tuve la clase pasada, ¿no? Que se me ocurrió separar. ¿Se acuerdan? Separar. Y aquí hay unas opciones como quitar conexiones, actualizar estadísticas y todo eso. No hice ninguna de ellas. Da igual si lo haces. El punto es cuando tú aceptas. Error. Dice. Especificación. No se puede abrir la base de datos de expresión sin colección. Bla, bla, bla. Ya. Da igual si no agarró, ¿ok? Da igual. No puedo autorizar nada. Lo que quiere poner es decir, quiero separarlo y punto. Que se vaya. La separación es que no se vea aquí la base de datos. ¿Sí? Yo también me acuerdo que hice la clase pasada. Pues si quieren llamarlo a una exclusión, una separación, una división. Bueno, como quieran ustedes llamarlo, ¿eh? La cuestión es que la base de datos no está aquí. ¿Ok? La base de datos no está aquí. Perfecto. Y también indicamos, ¿no? Si no lo hice, lo hago ahora. Eso no elimina la base de datos. La base de datos de facturación sigue acá. No es visible en SQL. Sí, no es visible. Facturación que trabajó no es visible en SQL. Pero eso no quiere decir que facturación sea eliminado. Que no sea eliminada facturación. ¿Ok? Facturación en ningún momento se ha eliminado. Facturación sigue estando aquí. ¿Ok? Entonces, primer problema que vamos a tener aquí. Primer problema. Si podemos llamar problema esto. Si alguien hace esto, ¿no? Y se le ocurre, ¿no? Se le ocurre, ¿no? Se le ocurre, ¿no? Pensando, tomando en cuenta que, o imaginando que ya se eliminó, entonces, bien, ¿no? Cray, database, calculación. Quiero volver a crear la misma consulta. Bueno, no es la misma consulta. Estoy mal. No está propiamente dicha la expresión. Quiero crear una consulta con la misma base de datos. Sí, está mucho mejor. Consultas de verificación de base de datos. Así le voy a llamar a la consulta. ¿Veis? Consultas de verificación. Entonces, pues, como, ¿no? La primera persona imaginaría que ya, pues, lo eliminé, ¿no? Ya lo sepa de ella. No está. Me voy con mi factoración con tilde. Así está mi base de datos anterior. Y me va la sorpresa que no puede crear archivos. No puede crear. Y acá está la respuesta. No es una cuestión de adivinarse. Porque ya existe. Bien, pues. Necesito facturación. Con tilde. Ahora, que tú tienes facturación 1, 2, 3, eso es otra cosa. Esa es otra cosa totalmente. Bien. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Primero, verifica. Es lo que tienes. ¿Quieres esto? Yo sí quiero esa base de datos. Para que vos querés otra, sí, es lo mismo. No me tiene ningún valor agregado. Entonces, fuimos al segundo paso. Base de datos, tiene hecho adjuntar. Adjuntar. Agregar. Acá está facturación. Perfecto. Aceptar. Y salía este error. El famoso 51-23. ¿Sí? Ahí es donde me quedé. Exactamente en ese punto me quedé en la clase anterior. Estoy recapitulando todo. Aquí me quedé. Y al rato dice que ya se conectó. Sí, porque al rato encontré la solución. Creo que ya era demasiado tarde. O ya pasó demasiado tiempo en la clase. Bien. La solución, ¿cuál es? Muy simple. Si no la consulta, no tienen ningún valor agregado a esta consulta. No suman ni resta nada. La solución era esta. Justamente como hice el inicio de la clase de hoy. Voy a la aplicación de SQL Server. Abro el SQL Server, pero... Bueno, voy a quitar todas estas consultas que la verdad que me incomoda tener esta cuestión acá. Esta no es la solución. No me agrada tener consultas que ya... Me he gastado consultas. O sea, que ya he hecho. La verdad que no me agrada para nada. Es un fastidio esto. Es una solución. Ya hice, pues ya hice. Ya está, las consultas. Eso no me sirve. La solución es esa. Clic derecho. Y vas a ejecutar como administrador. Ese es el valor agregado. Como se dan cuenta, por cosas tan sencillas, a veces uno se hace un mundo trabajar con SQL. Bueno, uno. Porque se me ocurrió cambiar el nombre de la máquina. O sea, que no debería ser eso. ¿Ok? El nuevo programa no va a estar jugando a cambiar el nombre. Pues yo lo hago y interactúo, hago este juego de roles porque uso mi máquina virtual para un curso, otro curso y cada curso se manda cosas diferentes sin tomar en cuenta después que hay una aplicación que no se puede ver afectada tan drásticamente. Y no lo tome en cuenta. El laboratorio, cuando hace una cosa, trabaja con una máquina, únicamente la persona responsable de trabajar, gestiona la base de datos, se encarga de gestionar, trabajar la base de datos y punto. Si la persona tiene que hacer pruebas para servidores, para redes, para suporte, esa es otra máquina, esa es otra cosa. Pues yo no tengo tantas máquinas ni computadoras ni tampoco tantas máquinas virtuales para ponerme a hacer una práctica por aquí, una práctica por allá, una práctica por allá, me voy a gastar tanto disco duro para practicar. No. Para mí, no me es factible. Les explico y les cuento por qué para que no cuente esos errores. Pero a veces son necesidades por ciertas cosas si tiene que hacer. Y bueno, ¿se puede solucionar? Claro, pero hay que buscar más información. Y no es el caso. El caso no es buscar problemas para solucionar, no es el curso. Solucionar problemas de base de datos. En instancia, no cambies el nombre de tu PC y si el servicio se deshabilita por alguna razón extraordinaria. Otra cosa es que hay incompatibilidad por algo. Es otra cosa. Dejando esos dos puntos para que esto funcione, ejecutamos como administrador el SQL. Es el único detalle. Aparece este mensaje. Ya está. Esperamos ahí. Un momento. De igual manera, el SQL va a volver a cargar. Igual que antes. No lees más. Solo que no se demora tanto tiempo como hace un momento se demoraba. Es una gran ventaja. Ahora sí, le voy a estar conectado y es más rápido, más fluido. La única diferencia, si tú te das cuenta, visualmente, en la parte superior de la barra de título es que Microsoft SQL Server Management Studio Administrador. Administrador. Esa es la diferencia. Ok. El resto es lo mismo. ¿Trae algunos beneficios además de que lo hacen más rápido? No, no, no. El administrador no hace más rápido. No, no. El administrador no hace más rápido. El administrador, como dice su nombre, tiene todos los privilegios. Privilegios llamados a que él puede hacer y es hacer todo lo que quiere en la base de datos. A él no se le pone reglas, condiciones, parámetros, límites, cláusulas, normas, así de él no. Uno de ustedes pues tiene su propio negocio, propia empresa o su pyme. ¿Quién va a venir a decirte por qué haces esto? No, es tu negocio, son tus reglas. Tú abres tu negocio a la hora que quieras, pones el precio que quieras, vende a quien quieras o no vende, sino que quede eso. Esas son tus reglas. Tú administras y demandas los bienes y recursos a quién le das y a quién no le das. Es lo mismo que es el administrar en una base de datos, administrar los recursos. Entonces, al momento de apuntar como administrador, no es que sea más rápido, pero es rápida porque está solucionando todo. Pero eso es lo mismo que hizo hace rato. Sí, es lo mismo. Pero vean la diferencia. Uno, que acá dice administrador. Dos, que cuando daba hace tarde la clase pasada, y lo tengo que decir, es así. Error, 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 error. Lo digo así porque pasaba error. Desde cuando, qué bonito es cuando uno soluciona algo ya. Y es tan sencillo. Seleccionó facturación que está separado y todo el rollo, toda esta cuestión que hice. Y ahora, no hay error. Nada. No hay error. Nada. Está. Con los dos todavía que le dije. Tenía cuenta de la diferencia. Aceptamos. Ya está. Ahora, que voy a aclarar otro punto más. No es que para que funcione facturación todo el tiempo tiene que estar como administrador. O sea, caso. Yo llamo, ese término encaxularse. Encerrarse en un criterio y únicamente depender de ese criterio. En términos de programación orientada, encaxularse es otra cosa. Es como que específicamente era un punto. Sí, pero yo personalmente lo interpreto como otra cosa. Personalmente cuando digo encapsularse. O una pastilla, ¿no? Está todo encerrado en un lugar. No necesitas cerrar a que todo tiene que ser administrador y si no, no. No. El administrador únicamente me sirve para estos puntos. Se acabó para mí. Entonces, si tú deseas trabajar como administrador toda la clase, no hay ningún problema por si acaso. Pero hay que aclarar los términos. Hay que aclarar las cosas para que después no tengamos un malentendido de que, profesor, si no soy administrador no funciona. No. Esas son excusas. Estoy ejerciendo y he hecho cuantas veces. Y lo vuelvo a hacer con ustedes modo SQL usuario, voy a llamarlo así, usuario, SQL, punto, no administrar, SQL, se acabó, las secas. Y voy a trabajar con SQL SQL que siempre trabajó con ustedes. ¿Ok? Ya acá está. Voy a abrir mi consulta que hace un momento acabo de crear, ¿no? Hay que crear una consulta hace un momento para la clase que se llama, ¿dónde está? Consulta de verificación de base de datos. Así le he llamado hoy día. Ya. Entra a mi query. Ok. Usar base de datos noche, cliente, me confundí, este es el grupo de la noche. Ese no es nuestro query, no nos importa ese query. El temblor de query, este de noche. Este es el query de nosotros. Verificación de base de datos. Este es el query. Entonces, si quiere una base de datos, no tiene sentido ahorita. No tiene ningún sentido. Tampoco es importante para nada, ni por ningún aspecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Verificar qué facturación esté habilitado. Bueno, por si las dudas, ¿no? Use facturación. Por si las dudas. Punto y punto. Ya está, pero por buenas prácticas lo vuelvo a hacer. Ahora, voy a hablar de un transact SQL, un transact, una transacción, una acción, una interactividad. En pocas palabras, voy a, voy a, ¿cómo decir? Esto no es una persona. Ya. Voy a tener algún tipo de interacción, otra palabra que puedo usar acá en informática, con facturación. Ok. Para explicar que todo funciona ok. Quiero que seleccione todos, el acércoles todos, where, bueno, wrong. Selecciona todos los campos de la tabla categoría. Por ejemplo, no es la tabla que tú quieras. Si tienes todas tus tablas con datos, tú elegí la que tú quieras. Entonces, todavía no está con tantos datos. Es igual. El select, por buenas prácticas, se recomienda que la consulta con C mayúscula. Cuestión simplemente de buenas prácticas. Selecciona y ejecuta, y ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que la base de datos funciona. Y no necesito ser como administrador toda la clase para que funcione eso. No es nada de eso. Ok. Ya está. Solucionamos. Esto ya solucioné lo de la facturación. Bien. Hasta aquí todo claro para pasar a hacer más ejercicios para hacer script. Ahora sí. Comenzar con cosas nuevas. Esto básicamente era lo que la semana pasada debería haber cerrado y no tenéis el problema y pues, bueno. Pero ya pasó. Ya sucedió. Ya se solucionó también. Y acá estamos. Sí, profesor. Solamente repasando un poquito de los pasos, ¿no? Es ir a facturación, tareas, separar, y luego de separar lo adjuntábamos, ¿no? A la hora de entrar como administrador de nuevo para que aparezca la tabla, la base de datos, perdón, y así poder hacer todo lo que hacíamos, ¿verdad? Correcto. Correcto. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna por mi parte. Bien. Vamos con el otro paso. Voy a crear scripts. Ahora, todos estos pasos que estoy indicando, que estoy hablando, que estoy haciendo, que estoy desarrollando. Luego, en esta sesión un poco más puntual, voy a decir así la expresión. ¿Ok? Y no lo hago tal vez con capturas, porque ya con el grupo de ayer hice las reclutivas capturas. Ya lo hice. Les voy a enviar las capturas. Espero que se entiendan que básicamente es lo que he hecho hoy día. Por fin, un modo más resumido porque ustedes ya habían avanzado más. Siempre les comento. Bueno, con el turno de noche sí tengo que acelerar. Así es, puedo hacerlo más calmado. La clase. Así es. Bueno, ahí les envío la captura para que sepan de lo que viene. Ahí están las capturas de lo que he hecho. Bien. Entonces, lo siguiente es que voy a ir a facturación y quiero crear un script. ¿Qué es un script? La línea de código que hace todo lo que tú quieres. Eso es un script. Entonces, voy a ir a facturación, clic derecho. Si acaso, si esto no le doy tanto detalle, tanta pausa, porque he hecho capturas de esto que está en el archivo que compartió en el grupo. Si acaso. ¿Ok? Para ahorrarme tiempo y poder explicar con más tranquilidad por aquí. No tenés que estar haciendo captura con captura. Ya lo hice con el turno noche. Voy con facturación y para hacer el script no tengo ni que separar ni desconectar. Ya saben que esto cumple otro papel. Separa si no lo quieres ver. Desconectar si lo quieres compartir o no quieres saber nada con esa base de datos. Porque a lo mejor tú tienes una copia y quieres con la copia de facturación hacer un experimento. Es otra cosa. Pero tiene sus funciones ponerse en conexión. Ahorita no es importante. Vamos a la opción que se llama copia de seguridad. Me voy a saltar todavía. Sí, el tema es copia de seguridad. Pero hay varias cosas interesantes que hay que ver detrás de esto. Vamos a hacer generar script. ¿Ok? Y generar script. Aparece la bienvenida. Generar script para objetos de base de datos. Esa es sución que genera un script de los objetos de base de datos seleccionados. Los scripts se pueden guardar para usuarios más adelante al crear base de datos en una instancia de motor de base de datos. Debe seguir los pasos. Blah, 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 blah. Gracias. Siguiente. Me interesa esto. Seleccione los objetos de la base de datos para crear el script. Crear un script a partir de toda, toda la base de datos y todos los objetos. Pero, ¿para qué quiero crearme tanto script ahorita? Ni sabes ni que es un script. ¿Para qué quiero tanto script? Un dolor de cabeza esto. Es como leía. Hazme un sistema de una base de datos con 30 tablas. ¿Para qué, no? No pusiera eso. ¿Para qué ahorita? Está demasiado acelerado eso. Yo lo veo así. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer? Claro. No quiero acelerar tanto el paso. Y es que se entienda, ¿no? Acelerar tanto. Entonces, voy a cambiar, por esa opción voy a cambiar, por esta razón, a seleccionar los objetos de una base de datos específicos. Tal vez estoy acelerando, pero no están las tablas. Sí. Pero si te das clic acá, acá están todas las tablas. Sí. Ahora, ¿cuál de ellas tenía datos? Creo que clientes, categorías, facturas. No me acuerdo cuál era la que tenía, a ver qué es la categorías. Ya. Al fin. Entonces, voy por categorías. Selecciono categorías. Para mi ejemplo. Puedes seleccionar las que tú quieras, puede seleccionar toda la base de datos, puede seleccionar intercalado, puede seleccionar, excepto una, dos, como tú quieras. Para mi ejemplo, para mi primer ejemplo con ustedes, voy a hacer con categorías. Tomar en cuenta esto, ¿qué dice? ¿no? D, B, O. ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? Siguiente. Especifique cómo se guardarán los scripts. ¿Quién guardar en un cuaderno? Así de aquí. ¿Y dónde? ¿Quién guardar en un archivo de script? Por acá. ¿Quién guardar en el portapapeles? ¿Quién guardar en una nueva consulta? En realidad, por ahí no hay de diferencia muy puntual. En sección, el uso y el fin que tengas. Guardarlo como script, puede guardar en una ventana como consulta. ¿Qué es el que voy a hacer? ¿Ok? Tú elige el que quieras. ¿Quieres complicarte? Adelante. Yo no me quiero complicar para nada. Quiero explicarte de la manera más sencilla posible esto. Habría una ventana nueva. ¿O habría una ventana nueva consulta? ¿O habría la ventana nueva consulta? Bueno, como tú quieras. La cuestión es que se va a abrir una nueva ventana. Siguiente. Me indica cuál es el origen, todo el papeleo. Siguiente. ¿Ya está? Listo, se acabó. Eso es todo. Voy a ocultar esto un instante. Este es un script. Use facturación. Usar facturación. E ir a ir. Luego un comentario. ¿Cómo está yo? No, no tiene nada especial. Luego dice ejecutar, modo ANSI, valores nulos, e ir, ejecutar, identificador e ir. Ok. ¿Y cómo es el escrito aquí? Crea la base de datos. No. Crea la tabla. Que pertenece al esquema de VO, que es el esquema por defecto. Un esquema, es como decir, una comparación. En el aula tenemos un, en el aula somos un grupo, sí. Somos un grupo. No clasifico por decir que es un equipo o no. Un equipo, un grupo, son cosas muy diferentes, por si acaso, si ya saben ustedes. Simplemente ya, en el aula somos un conjunto de personas. Para no entrar aquí al detalle de qué, por qué dice equipo, por qué dice grupo. Somos un conjunto de personas, así acabó. Así, en modo neutral. ¿Ok? Ese conjunto de personas ahorita desarrolla un tema, un curso. Hay un docente, hay un grupo de personas que se escorren en el resto de estudiantes. Tenemos un horario y desarrollamos una actividad. Ya. Algo por decir que es esto. ¿Cómo decir? De VO es como decir, es un aula. Ya. En el aula se edita el curso tal. Eso es de VO. Entonces, las aulas, modo virtual y aulas. ¿Eso se puede especificar? Claro. Se llama esquemas. ¿Se pueden crear esquemas? Esa es otra cosa. No le digo por qué aparece de VO. El nombre de la tabla. Y acá dice, ya hay un objeto denominado categorías. Categorías. Ya existe categoría, señor. Pero está como master. Claro. Entonces, useFacturation. Ya me consulta. Igualmente. Me dice que ya existe categorías. Y después me dice que tiene un campo. Ya me dice categoría con char 4. Y no es un valor vacío. Nombre de categoría que es bar char 25 no vacío. Descripción, bar char 50 y sí puede ser vacío. Luego indica que esta tabla. Tiene una clave principal. Tiene un primary key de categorías. ¿Ok? Tiene un primary key. Guardado. Y ese primary key. Se va a conectar. Y acá indica toda la cadena de conexión. Con el dichoso campo que se va a hacer con el. Bueno, no es como el dichoso campo. Simplemente me indica. Que hay un primary key. Y que ese primary key tiene la clave principal. Y los parámetros que por defecto. Pues interpreta. Las restricciones que va a hacer el primary key. Que todo esté inglés. Por si acaso. Esto no está diciendo que está conectando. Corrijo eso aquí. ¿Ok? Me corrijo. Solo me indica. Que tiene un primary key. Y. Pues son las restricciones. Que tiene ese campo. Por ser primary key. Se acabó. Voy a guardar esto. Voy a llamarle aquí. Consulta. Que suene redundante. Pero bueno. Es necesario. Consulta query. Creación. De. Tabla. Categoría. Ya está. A ver. Pregunto. Hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna interrogante? Que tengan. Algo que quieran sumar al tema. Sin salir. No es el tema. Claro está. ¿No es el problema? Profesor. ¿Para qué la línea de aquí? Adiós. Todo eso que en inglés. Un conjunto de cláusulos y reglas. Que si desean. Púperlo en internet. Para que el punto y coma. El contraime. El C. El C. El ánsito. O sea. Ya para irme a. A la tangente. ¿Ok? No es parte del tema ahorita. Si quieres borrarle una cosa a nada. No es lo relevante ahorita. Así que por ahí no va la pregunta. Así que piensas preguntarme cosas así. ¿Ok? Y a buscar en internet. Voy por la tangente. Vamos acá de otro lado al final. Y ese no es el tema. El tema es hacer una consulta. Queremos una query de la tabla. Punta. ¿Ok? ¿Ok? Yo. Me he perdido un poquito. Si lo podría volver a repetir. Es que no es mucha molestia. Ya. ¿De qué punto te has perdido? A ver. Para saber por dónde repito. Entiendo lo de Create Table. Hasta descripción. De descripción para abajo. Me he perdido un poquito. ¿De descripción para abajo? Sí. Concedí. Ajá. Esa parte. Todos estos son comandos que se autogenera. ¿Ok? Es como que para que tú lleves un curso. Tienes que matricularte. Tienes que pagar tu matricula. Tienes que estar en orden. Tienes que estar en un grupo. Tienes que enviar tu voucher. Y todo tipo de protocolo de cosas. ¿No? Y a veces tipo de protocolo de cosas. Pero. Todos dirán. ¿Qué tiene que ver con la clase? Son cosas que nosotros como estudiantes. Tratamos internamente. Exacto. Esa es la analogía más cultural con cosas. Todos son cosas internas. Que interpreta SQL. Manifestando que es una clave principal. Que por eso sí. Que por eso no. Bueno. A nosotros nos importa la verdad. Sí, no. Y tampoco no me importa la verdad. Yo no me hago problemas por el problema de cifrar que significa cada línea. Porque no va al caso ahorita. Ahora. Si vamos a la parte práctica y productiva. Quiero crear una tabla. Ya. Le pongo categorías. ¿Ok? Selecciono todo esto. Ejecuto la consulta. ¿Era? Punto. ¿Qué me dice aquí? No hay objeto con el nombre primario que hay en la base de datos. Ya. No se puede crear la rescisión. Indica los valores anteriores. Claro. Porque acá en vez de indicando que hay alguien que tiene primary key. Y está vinculando con eso. Lo que para un query. Generado. No es más y menos como si yo llamase a uno de ustedes. Digo. A ver. Quiero que me expliques algo de tal curso. Claro. Lo puede hacer. Porque está dentro de la capacidad del contexto del conocimiento del curso. El curso. Sí. Pero ni modo que yo voy a invitar al aula. Sería ilógico. Alguien de otra carrera. Y le diga. Explícanos. ¿Ok? O alguien que se dice. Explícame un tema de quinto o sexto ciclo. Que nunca he tratado con ustedes. Pero qué voy a explicar si yo no hice ni qué tratar el tema. Exacto. Exacto. Un query es una fracción de línea de códigos. ¿Ok? Que va a cumplir un rol. Esto es una pieza en el rompecabezas de la creación de esta base de datos que tengo acá. Que yo no puedo trabajar con una pieza y querer hacer otra pieza con una pieza. ¿Se puede reestructurar? Claro que sí. Pero eso justamente es el punto. Es reestructurar. ¿Ok? No cambiarle el nombre y ya está. No. Que el query no es para que te pongas a manipular. Claro. Si conoces toda la línea de código. Absolutamente toda la línea de código. ¿Qué significa cada uno de ellos? Claro. Pero ese no es el punto ahorita. Para comenzar. Tengo que aprender. ¿Qué significa constraint? Contraining. Contraining. O constraint. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? ¿Por qué un click cluster? ¿Para qué y por qué? Es la restricción de la primary query, ¿verdad, profesor? O sea, es prácticamente lo que nos decía hace unas cuantas clases de que, por ejemplo, el id cat, el id de categoría, por ejemplo, ha sido utilizar como una primary key o una clave primaria para la tabla categorías. Entonces, es como que esa clave te garantizaba que en esa columna los valores sean únicos y no nulos. Entonces, creo que eso es a lo que se refiere constraint en esa línea, ¿no? Claro. Y acá está la respuesta. Como dice mi compañero, es cierto. Como vemos acá, a lo que dicen, acá está, evidenciado. Tengo que entrar a la base de datos categorías y la base de datos categorías tiene clave registrada en una carpeta con pk-categorías. Pk-categorías. Va a construir, va a construir una clave. Por eso acá me sale, me dice, ¿no? Ya hay un objeto, ya existe, señor, ya existe. ¿Cómo voy a construir a alguien que ya está? Es como decir, el alumno, ¿cómo se llama la tabla? Pedro, ya asistió, ya aprobó el curso con 20. ¿Por qué le voy a volver a evaluar y revaluar y exigir cosas si el alumno Pedro ya aprobó con 20? Por eso decía, el alumno Pedro ya tiene asistencia, ¿por qué le voy a poner falta si ya tiene asistencia? Si voy por este lado, voy a tener que buscarle la cola al gato acá, parte por parte, empieza porque si no, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy yéndome acá a ver las partes diminutas de cada uno. La mente quiere explicar qué son los queries. Ya voy con uno, le dicen, ¿se entiende que es un query? Es un conjunto de datos que me permite tener todo el ensamblaje interno, pero en código. Vamos con el otro, vamos con el otro, vamos con el otro. ¿Puedo ensamblar queries? Claro, ¿puedo tener todos los queries? Sí. Genial. Genial. Ahí es mi punto de vista, que quiero llegar acá. Es el objetivo que tengo por aquí. Y el otro, es donde sí quiero profundizar con el query. Entonces, ¿te das cuenta qué categoría tiene tres registros? Y esa era mi pregunta que sí quisieras hacer acá. Más que no, porque si la estructura es así, la estructura es alzada. No, ese no es el punto de vista, quiero irme. La pregunta es, ¿por qué si este query, pues query no, es esta consulta categoría, supuesta tabla de categoría, es una consulta, me indica tres registros, ¿por qué el query, que supuestamente abre todo, todo lo que tiene, no me indica que hay un solo registro? Esa era mi pregunta, yo quería que ustedes vean, pero veo que nadie se va a contar de ese detalle. Yo no voy a poner aquí a buscarle la cola al dato, porque guay, me entra, pla, 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 pla. No. Pues nosotros la clase buscando qué significa cada detalle. Sí, significa eso, ya, bonito, bonito. Pero esto es una cuestión de arquitectura interna, que el código lo entiende. Y bueno, ya, ya. Genial, está bonito, qué bonito. Sí. Pero a mí no importa esto. Tú tienes tu query. A ver, yo quiero que me envíes un query, una consulta, con un script, para ser más específico, que una consulta, cuál tu consulta tenga toda la línea de código para ver cómo funciona toda la categoría, con tus 10 datos que después. ¿De acuerdo? Por si acaso, yo no te... Tómalo como un ejemplo, no es que lo tienes que hacer. Yo no te estoy pidiendo que tú me envíes tu consulta y hagas esta cuestión. Esto, esto. ¿Qué tal, profesor? Esto, le envío un select from top 15, los primeros 15. Yo no te estoy pidiendo que me hagas una consulta y saber cuántos son los primeros 15 valores que tiene la tabla, la base de datos. Los 15 de primer registro. No, 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 no. No. Yo te pediría que tú me hagas un script que me guste toda la arquitectura y cuando yo ejecute tu script, yo pueda tener en mi computadora esto, esto, esto. Esto quiero tener. O sea, profesor, te pasa más, que yo no quiero tu base de datos, señor. Yo solamente quiero ver tu tabla categorías con tus 10, 12, 3, 5, 6, 7 datos que yo, nada más. Punto. Se acabó. Eso lo quiero ver. Yo no quiero tu base de datos, yo no quiero tus tablas. Yo quiero solamente tu tabla categoría con sus registros. Punto. Profe. Adelante. Si hago la tabla, en este supuesto, ¿no? Si hago la tabla y luego genero su script y eso se lo paso, ¿se considera trampa? O usted, en este supuesto, prefiere que escribamos a mano el script para poder hacerlo? Normal, pero tomen en cuenta, en cuenta algo, no es que se considera trampa, ¿no? Sino que son dos procesos diferentes. Esto es un script. La tareita que tienen muchos pendientes por hacer, no sé si lo acabaron, ¿no? Pero la tareita o la actividad pendiente es esta. Esto es lo que tú insertas. Esta es la manera como tú presentas. ¿Te das cuenta? Esta pinta es totalmente diferente a esto. Ahora que tengo a profesor, con la intervención del caso, ¿no? O el paréntesis del caso. Pero, sucede que, ¿no? Es que quiera alardear, pero yo llevo un curso, o soy autodidacta, autodidáctico, y, por ende, pues, he estudiado cosas elementales de SQL, y siempre aprendí, y tengo la costumbre, el hábito, de crearlo con estas corchetes. Y así como está, profesor, así yo lo dígito. Tal vez no he tenido nunca la oportunidad de presentar mi ejercicio, pero así yo lo dígito, profesor. Claro, que yo no voy a poner el contracting, primary key, cluster, y el IDY, path index, y todo eso. No, claro que no. Pero yo no lo hago así, profesor. Yo lo hago de esta manera. Porque he aprendido que es la manera más formal. Esto está bien. Sí, pero está bien lo que usted hace. Pero puedo ser más formal aún. Y me gusta ser más formal de lo que es, porque me gusta hacer las cosas mucho mejor, y cada vez más y más aprender. Por eso que lo hago así. Sé que me lleva más tiempo. Se me enredo. Pero quiere hacer las cosas mucho mejor. Excelente. Excelente. Que lo hagas así. A esto, me sumaría a esto. Debe sus respectivos corchetes. Clientes. Clientes, clientes. Está mal. Pero este es el producto que yo te pedí. Cuando te pido que llenas datos, esta es la manera de llenar datos. No decir, profesor, lleno datos. Y te presento un query. Señor, esto es un query, un query diferente. No es que yo le borro. La santa paciencia de borrar el que funcione, bueno. Pero te vas a hacer un dolor de cabeza por gusto. ¿Para qué ahorita? Y como tú dices ese término, no es que sea trampo, no. Yo lo considero, esto es ingenio. Si tú conoces bien lo que haces, hazlo, adelante. Ahí a profesor, entonces para mí va a ser mil veces en verdad. Más sencillo de hacer esto. Entonces, eso es la consulta, wow, que es dolor de cabeza para mí. Yo opinaría lo mismo, que es dolor de cabeza. Me voy a categoría, clic derecho, diseño. ¿Ok? Esta es la estructura. La estructura de la categoría no es lo que yo quiero ahorita. Yo haría esto. Bueno, siempre y cuando conozco lo que hago. Y de hecho, editar las 60 primeras filas, no importa. Y acá me pongo a llenar el 5, el 6, el 7, el 8. Profesor, con esto lo acabo un 2 por 3, queda rápido. Queda rápido. O sea, lo acabo mi ejercicio, pues así. En un pasar de 20, 10 minutos, depende de cuánto me demore en digital. Ya está, profesor. Ya tengo mis ejercicios. Todos. Pero pasa que usted quiere que se vea así. Así quiere que lo vea. Y yo no lo hice así, yo lo hice así. Ahora, ¿cómo hago que eso se vea así para que, pues, no? Para que se vea como usted pidió, ¿no? Y no vea que lo hice de la manera que yo quiero, sino como usted pidió. ¿Qué hago? Ahí es donde viene el query. Ahí es donde viene el query. Pero, pongo un paréntesis grande a todo esto. Acá viene el query siempre y cuando entiendes el query. Si no tienes el query, te haces un mundo a la base. Por eso, mejor ahorro todo y puedo hacer línea por línea, porque esto ya no funciona. No va a todo ni eso. Vale. Para que lo aprenda, está genial. Y eso no lo consiguió extraño. Eso es ingenio. Sí. Se puede, claro. Y ahorita te lo voy a mostrar cómo. Voy a cerrar esto de acá. Dice, ¿guardar? Sí, quiero guardar la creación. Se dan cuenta, el query no tenía nada de datos. Hicimos hablando de categoría. Categoría tiene tres datos. Ya, ¿qué hago para que tenga datos mi query? Listo. Clic derecho. Tareas. Genial script. Lo mismo. Repito, todo esto ya he hecho capturas. Chacazo. Siguiente. Tabla. La misma tabla. No todas, la misma tabla. Categoría. Categoría. Profesor, pero si hago esto, si hago esto, no sale nada, profesor. ¿Dónde están mis selects, mis selects, mis inserts? ¿Hay inserts? ¿Hay datos? ¿Hay registros? No. O sea, no hay. No hay. O sea, no hay. No existen. No están los registros visibles. Es lo mismo que hice hace rato, profesor. Bueno, ya. Tranquilo. Vamos con calma. Explico. No me quiero ir por la línea del código, que voy a poder hablar hasta la próxima clase, porque cada línea de código, si esto que es la parte productiva que quiero hacer en mi clase, no lo voy a hacer. Pero hay cosas que prefiero excluirlos. Prefiero excluirlos porque no es el tema ahorita. Si sea el caso, en un cierto momento, va a ser administración de base de datos. Si lo medita, bueno, pues ya, hay que buscarle entender por qué cada línea, ¿no? Pero solamente suman cosas complementarias que podemos entender, ya, bonito, esto hace tal, 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 ya. Lo hace, pero el código lo hace. Yo entiendo que es el código. Y le sacamos. Pero decimos, la parte productiva, eso no es tan indispensable. Para que tú sumes cosas, está muy bien. Sí, siempre aporto eso. Siempre hay que aprender así. Pero acá vamos a tener cosas productivas con eso, ¿no? Ahora que a mí te pide, haz una base de datos, ¿cómo te iba a ver? Dame el query de categoría con todos los datos, ¿por qué? Porque se le ocurre que en la sede tal, fulano, me aburro todas las categorías y me estropeo toda la base de datos. Me lo malogro. Y quieren que me haya dado un reporte. ¿Qué quieren? Que me ponga a digitar todas las categorías. No, pues, fulano, me malogro la base de datos, ya. Ya. Es una sanción. Pero necesito pedirte a otra persona que me dé un backup de solo categorías para montar categorías otra vez. Necesito que la categoría tenga todos los datos. ¿Entiendes? Para eso mis hijos los escriben. Para eso hago esto. Porque a la hora del trabajo, tú no te vas a poner a decir, ¿no? Te vas a poner a hablar con su jefe. Señor, este es un pack index, está pagado. ¿Por qué? Porque este tiene un rol específicamente en el cual va a indicar si hay conexión o no hay conexión contra la tabla. No, porque este no está vinculado. Las estadísticas de la computadora tampoco, porque no tengo un tipo de estadísticas seleccionado de las acciones que he hecho y bla, bla, bla. Que esto que no permite clases duplicadas, que esto no permite bla, bla, bla. Ustedes aburren más, señor. Es que me interesa eso, disculpen, ¿no? Me interesa tener mi base de datos porque tengo 10 clientes esperando comprar. Y fulano me malogró la tabla. Ya. Yo puedo hacer con su bla, 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 señor. Está muy bonito lo que dice usted. No entiendo nada. Fuera productividad, señor. Pues le contrato para que me sea productivo, ¿no? Para que me ponga a narrar qué hace su código, qué aprendió usted en la universidad o en el instituto. A eso voy. A eso voy. La realidad es eso. Que es una cosa productiva. Que tú aprendas esto, está bien. Son medallas que uno se lleve de conocimiento para ser gente a gusto y saber qué cosas haces. Está bien. Felicitaciones. Perfecto por ustedes. Pero bueno, el punto productivo es esto. Este es el punto productivo. Ya. Quiero que veis mi query con todos los datos. Y esto no da. No da. Y no da. No da. Mira, dos queries vacíos. Y yo no quiero eso. ¿Se dan cuenta? A eso voy. Ya. Con esto cierro el capítulo que va a faltar tiempo. Para solucionar eso, simplemente vas a opciones avanzadas. Avanzadas. Y acá tienes que buscar dónde está la solución. La solución está acá. Porque esto es un montón de cosas. Acá está. ¿Por qué ese mensajito de no, no, no? Acá está en español. Para que te ponga a investigar qué hace cada uno de ellos, ya tienes ahí para un buen tramo de tiempo para poderte investigar todo eso. ¿Ok? Pero no es el caso ahorita. Yo dejo de tarea. Les comento. Si tienes la curiosidad y tiempo, adelante. Un montón de cosas para investigar. Y sumar más a tus conocimientos. Pero vamos a la parte productiva ahorita. Dice acá bien clarito. Tipo de datos que se deben incluir en el script. Tipos de datos. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué se incluye? Esquema. ¿Qué es el esquema? Esta cuestión que te dije hace rato, ¿no? D, B, O. Y una que otras cosas que también te incluya como esta de acá, que está abajo. Pero, ¿eso no sirve? No. No es que si le entendemos o no. Es que no, no es relevante. ¿Ok? Para nuestra parte productiva. No, no me sirve. ¿Verdad? Al jefe no le interesa. Ni siquiera va a entender eso. ¿Ok? Es informático. Ojalá, si eres un empresario que invierte dinero y quiere, pues, tener hoy día mil ventas. Punto. No importa la cantidad, pero quiere mil ventas. Y quiere decirle que no me ponga a filosofar de códigos y códigos y no me entender nada. Me va a mandar por donde vine. Me va a devolver. Me va a mandar a volar. O sea, productivamente eso no me sirve. Productivamente me sirve que yo sea eficaz en lo que hago. Que sube y aprenda más cosas sirve para nuestro conocimiento propio. Sí. Esta es una parte productiva. Pues, tienes que aprender a ser productiva. Vamos, entonces. Esta es la parte productiva. Si piden algo, cúmplelo. Y si no, pues, aprender a buscar en internet. A buscar cómo y dónde. Ahora, si el problema es la incompatibilidad de la versión, ese es otro error de cabeza. Sí. Ese es otro error de cabeza. Pero ahorita no hay otro error de cabeza, así que excluido. Dice, ¿qué tipo de datos quieres incluir en el script? Quiere incluir esquemas y datos. ¿Ok? Acepto. Esquemas y datos. ¿Pueden ser datos solo? Yo estudiaba aquí. ¿Qué es esquemas? Ya vimos. ¿Qué son datos? ¿Y qué son esquemas con datos? Es una comparativa de los tres. Y pues, no va premiado bien. Así que, para no se metan todo el error de cabeza, esquemas y datos. Siguiente. Y, bueno, creo que con esto podríamos deducir. Ya. Entonces, esquemas. Creo que viene a ser toda esta cuestión del DBO. Y esto de acá me parece. O algo por ahí. Yo le doy, ¿qué esquemas me va por esto? Y datos. Estos son los datos. Profesor, qué alivio. Pero si te das cuenta, mira, qué tan formal es esto. ¿Te das cuenta? A lo que hice mi consulta. ¿Dónde está mi consulta? Por acá creo que ya lo cerré. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Entre esto. Entre esto. Y como yo explico y hago. Insert. Miren, qué diferencia. Yo no digo que uno sea mejor y el otro sea peor. Pero, en este caso. Y digo, la diferencia en crear. Me parece que los esquemas lo hace por esta arquitectura. Bueno, yo me voy a estructurar esto. Ah, este es el esquema. Claro. Estos son los esquemas. ¿Te das cuenta? Voy a cerrar esta consulta. Y voy a hacer lo mismo, pero sin esquemas. A ver, ¿qué nos da? Clic derecho. Clic derecho. Tarea. Script. Siguiente. Categoría. Siguiente. Nada avanzada. O avanzadas. Da igual. Si quiero solo datos. Ya no quiero esquemas. Pero quiero solo datos. Una consulta con solo datos. ¿Qué? A ver qué diferencia tiene. Vale. Esto es. Mira. Entonces, los esquemas. ¿Qué hace? Crea la arquitectura de la... Tabla. Toda la arquitectura de la tabla. Y más cosas. Datos es esto. Estos son los datos. No se parece mucho a mi consulta. Eso está más estructurado. Según las preferencias, ¿no, profesor? Te da la opción de... Las tres opciones. Te da la... El esquema. La estructura de los códigos. Y la data nada más. Y solamente la estructura. Te da las tres opciones. Entonces, cero quejas con eso. Claro. Pero por eso le digo, ¿no? Aquí, ¿qué me preguntaba? ¿Esto es hacer trampa o no? No, no es hacer trampa, no. Tiene que hacer trampa. Para que tú puedas crear tu script, señores, tienes que haber hecho la consulta. Para que estos tres... Porque lo he dicho que hago ustedes en las clases anteriores. ¿Trampa por dónde? Repito. Esto es tu esfuerzo. Script es el resultado de tu esfuerzo. A ver, por aquí. ¿Dónde está? Esto sería, entonces... Consulta query, creación de... De tabla, categorías. No, creación no. Sería inserción de datos. O insertar datos. Puede. Insertar... Datos. Datos a... La... Tabla, categorías. Y así puedo crear una consulta. Solo datos. Solo esquema. Datos y esquema. Ya tienes tres... Consultas de resguardo. Así que si a alguien se le ocurre manipular tu base de datos. Hacer alguna travesura. O pues, no sé. Lo que sea. La base de datos. A ti te da y te viene. Porque tienes tus tres maneras de resguardar tus... Tres copias de seguridad de diferentes aspectos para tu base de datos. Profesor, ¿caduro puede ser diferente? Claro. De repente quieres implementar otra base de datos. Y no quieres volver a escribir toda la cuestión de la estructura. Le das unos pequeños ajustes. Y tienes la estructura. Después llena los datos. Puede ser. A lo mejor tú administras base de datos en diferentes locales, ¿no? Y cada local vende, pues, a lo mejor vende bebidas. Pero a un local no le gusta vender cerveza. La administración dice, no, yo estoy totalmente de desacuerdo con licores. No quiero vender nada de licores. Y otra sede, sí, full licores. Porque es un lugar que nadie compra comida. Todo el mundo piqueo y cervezas. Tienes que recalibrar ciertos datos. Para notar, escribe, que escribe, que escribe, que escribe, que escribe, que escribe. Con tu query. O sea, como tú conoces cómo funciona la empresa, el local, la sede, el minimarket, o sea, el espacio de trabajo. Tú lo recalibras a tu gusto. ¿Te das cuenta? Bueno, si tienes la santa paciencia que estás digitando línea por línea, bueno, ¿cuándo acabará sacado? Pero no es el caso, pues. No es la santa paciencia a digitar, ¿no? Es automatizar. Porque tú lo único que vas a hacer no es crear una base de datos y ya está. Tú lo que vas a hacer es ver. A ver, ¿cómo trabajas con esa base de datos? Y ahí viene otra cosa muy interesante. Pero, por hoy día, vamos a dejar esto aquí. Ya se nos está pasando a la hora. Y hay una tareita más que les voy a dejar. Voy a hacer mención aquí por interno. En la grabación. Por interno también si les sigo. ¿Ok? Voy a indicar la tareita. Adelante. Yo le mandé la tarea. De la forma. De otra forma, ¿verdad? De generando script. Generando script. Entonces, le iba a preguntar si le tenía que mandar de la otra forma. De... Normal, normal. ¿Por qué no lo revisa todavía? No es problema. Ah, no, no, no. Yo decía. Porque si no, lo dejo así nada más. Con el script generado y ya. ¿Otro es eso? Por eso, me preguntaba. Ahora, no es problema. Como si me es que... A ver, ok. Ya, a ver. Por aquí, por aquí. Antes de cortar la grabación. Que quede esto indicado con todos. Igual que voy a enviar el grupo. Ya, acá hay dos tareitas. Entonces, ¿qué falta con ustedes? Me he dejado. Me he olvidado. Se le dije en el grupo de la noche con ustedes, ¿no? Ya, puedo dejar dos tareitas por acá. Para la sexta. Sexta. Semana. Semana más. La última que nos queda ya. Bien. Uno se llama Transact SQL. Y el otro se llama Operadores de SQL. ¿Ok? Ahí está que se envía también una captura o un link para que tengan referencia a qué es uno, qué es otro. ¿Ok? Bueno, hago la mención. Voy a enviarles todo el grupo. Ahorita terminó la grabación. Tomó la asistencia. Eso sí no lo grabó. Y bien. Bueno, voy a enviarles las tareas. Y ahí van las tareas. Uno. Dos. ¿Qué consiste? A ver. Uno es Transact SQL. Ahora voy a buscar acá un link para que se identifiquen a qué se refiere esto de los Transact SQL. ¿Qué? Pues yo te busco muy tantas cosas en internet. A ver. ¿A qué se refiere con Transact SQL, no? Transact SQL. Transact SQL. Transact SQL 0. Para ser más específico. A ver. Ahora acá creo que está. Me acuerdo bien. También un link. La clase anterior. No, no, no. A ver. No me acuerdo de todo. También un link muy interesante. Es que creo que le link. Sí. Sí. No, no, tampoco es que era. A ver. Está el link. Yo te lo traigo para esto. A ver. información demasiado extendida. No. No. Bueno, a ver. En resumen, los Transact SQL. Son los tipos de manipulación de datos que uno puede hacer con una base de datos. Eso es un Transact. son las manipulaciones de datos. Son las manipulaciones de datos. Hay un link. A ver. A ver si es que te ayuda. Ya. Acá está más o menos. Pero no es lo que quiero. Ok. Link que te dan todo. Todo resuelto. Y no es el fondo. Yo creo que ustedes busquen y investiguen esto. Acá está muy bonito. Está aquí. Ya. A ver. Me cuento lo más ligero para que no se den. Sí. A ver. Otra. Me sale demasiado cargado la información. Para darle gesto. Ya. Esto. Gracias. Sí. Ya, listo. Al fin salió. Este es lo que quería. Este es lo que quería. Al fin me dio. Este es lo que quería que busquen ustedes. Ya, acá está. En este caso, su búsqueda va solamente con lo que es el DML, Data Manager Language. Este es uno. El otro se llama Operadores... Operadores... SQL. ¿Qué? ¿Qué? Sí, está en mi link. Acá sí tenía un link ayer que concibí. Este es uno. Está mejor la estructura. Y el otro, ¿dónde lo dejé? Deje esto. Ahí, ya. Me enredé con esto. Acá, acá, acá. Deje de programación, creo. Acá está. Este es el otro. Bien, ahora sí. Ahí les paso un par de enlaces. Una es la captura de información y motor. No quiero ir mejor la tangencia. Y la otra es la operadores de SQL. Y acá están los diferentes operadores. para que se puedan orientar mejor. Ya está. Listo. Entonces, ahora sí. Queda ahí. Compartir en el grupo. las dos actividades y, pues, la extensión de las actividades, para que no se pierda. Bien. Ahora sí. Vamos a cerrar la grabación. Bueno, se me pasó la hora. Nos quedamos con la licencia. Inicio de semana para todos. Inicio de semana para todos. Bien. 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 Gracias.